¡Suscríbete! EурPADO QUE AIRÁ CON SU TRIDENTE EN LA DELANTERA, ENCABEZADO POR CARRIE BINZERRE. DIJERON QUE A JUAN FUMELS CHI-LAB, UN POQUITO MATA DE Así es, bueno, pues a ver qué pasa. Francia ante Alemania. Será uno de los duelos más atractivos de estos cuartos de final de Viva Brasil, siendo la cuarta ocasión que alemanes y franceses se verán las caras. En los dos más recientes duelos entre estas dos naciones, los alemanes han salido con victorias en semifinales. La primera en España en 1982 y la segunda en México en 86. La única victoria de Francia en un mundial ante Alemania fue hace 56 años en Suecia en 1958, donde el cuadro galo se hizo con el tercer puesto. Pero hoy el panorama es distinto. La selección dirigida por Joachim Lowe se ha metido a instancias finales en los más recientes mundiales. Su experiencia cuenta y mucho, por lo que será importante no caer en excesos de confianza. Estamos en este turno todavía no en nuestra actividad constantemente. Hemos empezado muy bien, hemos jugado a la decisión, hemos jugado contra las compañías como Ghana, USA o Algeria. Mientras que la Baby France de Didier Deschamps tiene una mezcla de experiencia y juventud, mostrando una cara muy distinta en este Viva Brasil. Su fútbol ha gustado y son conscientes que el rival que tendrán enfrente es de mucha jerarquía. Hemos hecho, hasta ahora, una muy buena Coupe del Monde. La adversidad va a ser elevada en frente de nosotros, porque la Alemania tiene la habitación de sus competiciones, de estar prácticamente al final en las dos grandes grandes competiciones. Hay una experiencia más importante de su lado, pero vamos a jugar nuestro juego a fondo. Aunque hace ocho años Francia se metió a la final quedando campeones en Alemania 2006, Gerrán marcaron antes y después con esta rejuvenecida Francia. Los alemánes se hacen parte de favoritos de esta competición. Hacen enormes de ambición, de experiencia. Hemos también deseado describir nuestra propia historia. Víctor Altamirano, Viva Brasil. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.